Ni Samuel, ni David, ni nadie en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni María, nadie ha encontrado digno, ni de siquiera mirar hacia el libro, dice la Biblia. ¿Y por qué es eso? Hombre como Pablo, que Dios lo usó en una forma tan poverosa, no es digno ni de mirar. Porque todos, todos, y oígalo bien, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido adoptados como hijos, somos hijos por adopción. Alá, lo que le aman. Hemos pegado aquí por la misericordia de Dios. Todos pecaron, dice la Biblia, estaban destituidos a la gloria de Dios. Que sí, que no hay nadie que se ha encontrado digno. No hay nadie que puede decir, no, yo no pequé nunca. Ah, no, yo sí era bueno. Bueno es nuestro Padre Celestial. Nadie ha encontrado digno. Y dice que el apóstol de San Juan lloraba. ¿Y por qué Juan lloraba? Juan llorando desesperadamente. Porque nadie podría abrir ese libro. Juan sabe muy bien que tendremos galardón grande. Cuando se abre ese libro, se ponga en ejecutario los eventos que vienen, y le quiten al diablo todo esto aquí abajo, y establezcamos un reino aquí abajo, tendremos posiciones en ese rey. Y Juan sabe que él tiene una posición, y sabe cuál es. Que los apóstoles se sentarán sobre el trono y juzgarán a las tribus de Israel. Y Juan dice, ay, perdí mi bendición. Me quedé sin herencia. Y lloraba desesperadamente allá arriba. Cualquiera no llora. Anábalo, que el Señor le ama. Que una herencia tan grande, y usted vea que la va a perder. Lloraba. Pero cuando están llorando, alguien le dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cristo de la gloria vencido. Y él es encontrado digno de tomar el libro y romper su sello. Fíjense bien, uno solo es encontrado digno. Por eso que ahí está la fe apostólica, y la fe cristiana. Y por eso a los discípulos de la primera iglesia le llamaban los del camino. Oiga eso. Porque no tenía nada más que una ruta hacia el cielo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Una fe, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Un salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Un redentor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Uno solo que murió en la cruz, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí no hay para nadie más. ¡Sólo Cristo salva! Agárrese de él si quiere escapar. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que no lo saque nadie de ese punto doctrinal tan claro, sencillo y elemental, porque fracasa. Y el que busque cualquier criatura o cualquier otra forma de salvarse aparte de Cristo, está en adulterio espiritual. Y ha declarado mentiroso al Señor que dijo que nadie viera al Padre si no es por él. ¿Cuántos le aman? Y arriba en el cielo, en ese momento decisivo, con todo el pueblo de Dios allá arriba, y el rapto ocurrió, y estamos todos arriba, frente al trono. Nadie ha encontrado digno de tomar ese libro. Dice que ni de mirar para allá. Estamos todos con la cabeza baja. ¡Alabro, que él vive! Pero aparece Jesús, frente al trono, y toma el libro del amado del Padre. Y se prepara para romper sus sellos. Pero antes de que rompa los sellos, dice que todos los creyentes que están frente al trono, con arpas en las manos, comienzan a cantar un cántico nuevo, mientras tocamos arpa. ¡Alabro, que él vive! ¡Alabro! Y ese cántico dice que es exclusivamente al Cordero. Y todos cantamos porque tú eres digno de tomar el libro y romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, compraste para Dios reyes y sacerdotes, y tendremos con él un reino. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos van a ser reyes o sacerdotes de Cristo? Levanté la mano y digas, yo en el nombre de Jesucristo. Yo en el nombre de Jesús. ¡Gloria a su nombre! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Se ha bendito en nombre de Dios! Y dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, que después de esa fiesta grande, pero cuando empiezan los creyentes a cantar y a tocar el arpa, es como usted dirá, yo no toco ni un cuatro viejo puertorriqueño. ¡Aleluya a lo que él vive! Pero cuando estemos allá arriba con esos dedos glorificados, nos quedaremos atónitos cuando rasguemos las cuerdas, saldrán notas que no nos imaginamos que jamás puedan haberse producido, pero son dedos glorificados los que van a tocar esas arpas. Y dice que cuando estemos cantando, de pronto aparecerán millares y millares y millares de ángeles, y se unirán con nosotros a cantar también al Cordero de Dios. ¡Aleluya! Dice que Jesús tiene un nombre, que sobre todo a nombre, y delante de él tiene que doblarse toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Hasta el arcángel Miguel se tiene que doblar delante de Jesucristo. Sonríase al Señor le ama. Pero no doble la rodilla delante de nadie más. Ni de ángeles, ni de criaturas, ni del irregeligioso, ni de nadie, nadie. Solamente doblamos rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señor. ¡Bendecidos a Dios! Después de esas fiestas, dice el capítulo 6 de Apocalipsis, que el Señor rompió el primer sello. Y cuando rompió el primer sello, apareció un caballo blanco. Y uno montado en el caballo, que tenía un arco en la mano. Y una corona sobre su cabeza. Y que vino victorioso y para vencer. Bueno, ¿y quién es ese hombre? Porque fíjense con cuidado. Hay gente que dice, caballo blanco, pues sí que es Jesucristo. Cuídense. Ya el rapto ocurrió. Todos los queridos estaban arriba, cantándole al Señor. Ya el Señor agarró el libro. Que sí que, si el rapto ocurrió, ¿quién es ese hombre que aparece como Rey ahora? Abajo en la tierra. Profeta Daniel, capítulo 8, verso 23. Dice la Biblia que aparecerá en los últimos días un Rey, de rostro duro, perito en intrigas. Ese es el anticristo. Y después del rapto, ese hombre aparecerá y tomará la rienda de los gobiernos aquí abajo. Antes del rapto no puede aparecer. Eso lo tocamos anoche. ¿Por qué no puede aparecer? Dice una noche este punto que es tan, tan claro y tan, y tan importante. Los últimos siete años de esta edad son atención de Dios para Israel. Lea lo que se está en la Biblia. Daniel, capítulo 9, verso 24 en adelante. Últimos siete años, atención de Dios para Israel. Es decir, cuando empiezan esos últimos siete años, la novia Jesucristo voló y se fue hacia el cielo. Ahora Dios está tratando con Israel. Y aparece ese Rey, ese personaje terrible. Y Daniel, capítulo 8, verso 23, dice claro, que tiene rostro duro, perito en intrigas, en engaños. Que va a traer paz mediante engaños. Y la Biblia dice que los primeros tres años y medio, esos últimos siete años, serán paz, prosperidad, seguridad. Y todo el mundo correrá detrás de ese hombre. ¿Cuánto va a estar aquí abajo? Están bien despiertos. Nadie dijo a mí, a nada de lo que él vive. Gloria sea a Dios. Ahora la Biblia dice algo más. Dice que tendrá poder sobrenatural, pero no por fuerza propia. ¿Qué fuerza entonces la que tiene? Bocalipsis 13, verso 2, verso 2, dice que el diablo le pasará su trono y todo su poder. El diablo imitando a Dios. A nada de lo que el Señor le ama. Eso veremos de aquí un ratito. Le pasa al diablo todo el poder a ese hombre. Todo, completo. Y todas las multitudes corren detrás de él. Engañadas de una forma terrible. Y todo será prosperidad. Y se unirán todas las naciones. Y habrá paz aquí. Se acabó la inflación. Y todo está prosperando de forma tremenda. Y él estará establecido ahí, donde hoy en día está la Europa Occidental. Eso está en la Biblia. Donde hay diez naciones a punto de establecerse unidas como un solo pueblo. Yo prediqué ahí, hermano, y la unidad es una cosa fantástica. Y en el 92 ya está oficialmente establecido que rompen todas las fronteras y serán los Estados Unidos de Europa. Más de 300 millones de personas políticamente y económicamente y en todo sentido más poderosos que Estados Unidos y cualquier nación. Ese es el imperio del anticristo. Ahora lo que él vive. El séptimo imperio mundial le aparecerá ese hombre y tomará la rienda de ese gobierno. Como se cumple la Biblia, el que se pierde es porque quiere. Porque un cumplimiento profético como eso, que eso está desde cuando está en la Biblia. Daniel profetizó eso hace más de 2.500 años. Y que se cumpla ahora ante nuestros ojos. Porque eso era para el tiempo del fin. Es de correr, volando y agarrarse de Cristo Jesús. Porque aunque venga lo que venga, venga el anticristo, venga el diablo en persona, venga quien venga, hay un refugio. Ahora lo que él vive. Jesús lo dijo que sería como los días de Noé. Vino de Eludio. Acabó con la humanidad. Pero había un refugio. Y el que se metió en el refugio escapó. Ahora hay un refugio más grande que el arca de Noé. Y el refugio está aquí en esta noche. Está aquí en esta plaza de toros. Está aquí al lado de cada persona. Está ese refugio. Agárralo en esta noche. Entre por esa puerta. Esa puerta es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa arca es el Cristo vivo. Gloria a su nombre. No salga de aquí sin Jesús por nada. Que todo se cumple a pasos agigantados. Y ese hombre será prosperado en forma terrible, pero con el poder del diablo que estará sobre él. Pero oiga esto que no es lindo. Que lo vamos a ver en detalle al final del mensaje. Dice que le será dado destruir el pueblo de los santos. Y eso. Por eso que hay gente que dice que la iglesia pasa por la tribulación. Es que la iglesia pasa por la tribulación. Esos son los que se quedaron. Porque cuando suena la trompeta, ¿quién se van a ir? Frutos maduros. Gente que nació de nuevo. Gente que son testigos de Jesús. Gente que tienen frutos. Gente que realmente han buscado a Dios con toda su alma y todo su espíritu. Y montones de evangélicos que están a medias se quedaron. Sonríase que es silencio. Parece que es una temporal. Hermano, hay que buscar a Dios de corazón. Esto no es un jueguito de religión. Como la religión del mundo. Aquí hay que buscar al Señor. Aquí hay que vivir en un primer amor con Jesucristo. Y muchos creyentes evangélicos, aún llamados aleluya, se han modernizado en este tiempo. Y ya no buscan a Dios de todo corazón. No, ahora las cosas son suavecitas. No, hermano, no. No lo tomes suave. Agárrese con todo. Te pelea cara a cara contra potestades satánicas que lo quieren destruir. Y lo quieren deshacer. Y lo quieren poner tibio. A los tibios los vomitará por su boca. Se quedarán abajo millares evangélicos. Y van a enfrentar al anticristo. Pero el Señor prometió y dijo que el trigo maduro sería arrebatado hacia el granero del cielo antes de que la paja ardiera en fuego que nunca se apagara. ¡Gloria a Dios! Señor prometió clarito. Bocalipsis capítulo 3, verso 10. Y los que guarden la palabra de mi paciencia, a esos libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Quiere decir que ni cualquier evangélico, ni cualquier aleluyita, alabro que el Señor le ama, son los aleluyas esos que guardan la palabra y la palabra es lumbera para nuestros pies y nos movemos en ella y no miramos para el lado ni para atrás, miramos para arriba porque somos de arriba y buscamos la gloria de arriba porque somos ciudadanos del reino eterno y estamos esperando el rapto de la iglesia. ¡Alamamos y a Dios! Jesús dijo en estas palabras, Lucas 21, verso 36, para que vean por qué se quedaron tantos. Dijo, cuando veas todas estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y cuántos creyentes se mueven en ese ambiente hoy en día? Guardando la palabra ahí, orando profundamente. Ahí muestra el Evangelio que no oran ni cinco minutos al día, alabro que el le ama. Sin oración no hay vida. Jesús mismo, que era todo Dios en un cuerpo humano, mire, tuvo que orar como nadie oraba jamás y en ocasiones amanecía la noche entera y cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando y echaba las multitudes para afuera y los discípulos para afuera y para el monte a hablar con el Padre que lo había enviado. A la mano, o sea, Dios. Quiere decir que Él mismo lo dijo, vela, ora en todo tiempo si quieres escapar. Vela para que no caigas en tentación. Y a sus discípulos los enseñó a orar. Y le dio ejemplo. Con sus esas trompetas, Jesús lo dijo, unos se han tomado y otros se han dejado. Y ese pueblo que se queda tendrá que enfrentar al Anticristo. Y dice que Él hará guerra. Bocalipsis, capítulo 13, verso 7. Hará guerra contra los santos y le será dado vencerlos. Quiere decir que los que se queden abajo lo van a pasar mal. Eso vamos a hablar más detalle al final del mensaje. Sonríase, tenga paciencia, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Que sí que ese caballo blanco, fíjense en este punto, y ese jinete, con corona, con un arco en la mano, hombre de guerra. Fíjense cómo es un engañador, un caballo blanco que puede hacer creer lo que es de Dios. Y multitudes aquí abajo correrán detrás de Él. Todas las naciones, pueblos y tribus creerán en ese hombre. Y unirá toda la tierra en los primeros tres años y medio de su reinado. Y habrá paz. Y todo el mundo creerá que llegó el Redentor de la humanidad. No saben que es el diablo con cada gente. Ni a él más te alabas, Jesús. Pero antes de que eso aparezca, oígalo bien, antes de que aparezca ese anticristo, antes de que esos últimos siete años de esta edad comiencen, el pueblo de Dios vuela para el cielo como águilas. Jesús prometió librarnos de lo que viene. Y la Biblia dice bien claro que mientras lo que está en medio no se ha quitado, no aparece el anticristo. ¿Y quiénes son los que estamos por el medio? ¿Cuántas veces levantan la mano y dicen, yo estoy por el medio? Hasta que no me vaya con papá no puedo aparecer. Alá, lo que él vive. ¿Quién dice que son dos que vienen? Viene el anticristo, el del diablo, el de las Naciones Unidas. Alá, lo que él vive. Lo están esperando. Las Naciones Unidas y la humanidad está esperando ese hombre que traiga paz y una a los pueblos. Ese viene, Satanás lo envía, pero viene otro de arriba, príncipe de la paz, rey de reyes y señor de señores. Cristo, Jesús, le dio a Dios. Y aquí está un punto lindo. ¿Cuál es lo que llega primero? ¿Cuál es más rápido? Jesús viene primero como ladrón en la noche a llevarse a su pueblo y después que se lleva el pueblo aparece el anticristo. Después bajaremos de arriba a darle una golpiza en el nombre de Jesucristo y sonríe, si el Dios le ama. Por eso que el diablo no puede presentar al anticristo ahora. Porque si presenta al anticristo ahora, nos metemos en oración y en ayuno, todas las aleluyas que hay aquí abajo y le caemos encima y tiene que desaparecer del ambiente. Pero cuando se vaya ese pueblo que tiene el poder de Dios, ese pueblo limpio, santo del Señor, vuelve y se aparezca, entonces aparece. Y hay de esa multitud de angélicos que se quedaron, que muchos están a media y otros van a despertar cuando desaparezca ese pueblo y se tienen a gritar llenos de remordimientos sabiendo de cuántas veces se les presentó que todo estaba cumplido, que se calentara, que esto no es de gente tibia ni fría tampoco, es de gente caliente. Pero no hicieron caso, amaban más la tiniebla que la luz, muy entretenidos en sus cuestiones, muy irresponsables en sus iglesias y se quedaron. Entonces van a llorar lágrimas de sangre. Sea bendito el Señor Jesús. Y dice que hará guerra, hará guerra, si es el anticristo, el aborrece todo lo que sea de Dios. Hará guerra contra los santos y les será dado vencerlo. Eso veremos más detalles ya mismo. Pero en un caballo blanco, un engañador, una mentira satánica que engañará a multitudes aquí abajo en la tierra, se cumplirá lo que dice la Biblia. ¿Por cuánto se negaron a creer en la verdad? Y cuando la verdad vino lo crucificaron y lo escupieron y lo despreciaron. Dios permitirá que crean en la mentira. Millares correrán detrás de ese hombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y dice que el Señor rompió el segundo sello y apareció un caballo rojo y el que lo monta dice que quitará la paz de la tierra y los hombres se matarán los unos a los otros. De la tierra, toda la tierra en guerra, la tercera guerra mundial. Millares perecerán en esa guerra terrible. Bueno, la Biblia habla en detalles sobre esa guerra. Apocalipsis 16, verso 13, dice que Satanás enviará demonios cobran señales por todas las naciones y engañarán las naciones y los reunirán para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregaron en el lugar que en Hebreos se llama Armagedón, un valle en Israel. Israel será el epicentro de la tercera guerra mundial. Lo que le espera Israel todavía. Lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. ¿Cuántos de aquí están de cara al Señor? ¿Y cuántos están de espaldas al Señor? Hubo manos inteligentes que bajaron como a cien millas por hora. Alabe lo que él vive. Sea bendita Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Jesús. Glorias a Dios. Quiere decir que la guerra viene si no hay quien le impida. Pero hay un punto claro ahí. Ahí. Apocalipsis capítulo 16. Verso 13, los demonios se mueven provocando las naciones a la guerra y cuando están provocándolas el Señor le habla a Juan y le dice ahora es que vengo como ladrón. Antes de que la guerra estalle como ladrón en la noche desciende Jesús y se lleva a su pueblo. ¿Cuántos se van? Desaparece el pueblo de Dios y después estalla esa guerra. Pero si usted conoce la Biblia en forma precisa sabe que los últimos siete años de esta edad son atención de Dios para Israel y en los primeros tres años y medio aparece el anticristo como pacificador y cuando esos tres años y medio pasan viene entonces la grande tribulación ahí que aparece como diablo y lanza a la tierra esa tercera guerra mundial terrible y todos los juicios terribles que caerán en esos días. Eso es lo que viene que se queda aquí abajo a saber lo que es tragedia. Bendito sea el Señor Jesús. Y el Señor dice que abrió el tercer sello y apareció un caballo negro y el que lo montaba tenía las manos en una balanza y alguien gritó dos libras de trigo por un denario. Mateo capítulo 20 el Señor habla de un denario como el sueldo de un día. Quiere decir que el sueldo de un día comprará dos libras de trigo en esos días. Te muestra que los precios ahora están baratos todo está bien barato ahora comparado con lo que viene. Por eso que usted ve que se aumentan los precios eso no es en Venezuela solo eso es en todos los países de la tierra. Cuando yo fui a Europa hermano no se podía comprar nada ni para traerle su venida a la gente en las casas de los precios tan altos que hay en todo. Y usted va a Puerto Rico es lo mismo y va a Estados Unidos es lo mismo y va a los países que usted cree más bajos económicamente y la inflación más alta como México que yo fui hace poco y estaba dos mil setecientos por uno el peso y todo está carísimo. Entonces esto es lo mismo pero eso es empezando nada más eso es principio de dolores eso seguirá aumentando eso seguirá aumentando no se hagan ilusiones busca a Cristo de todo corazón aquí en Namacur refugio Cristo Jesús que suban los precios que haya inflación que haya lo que haya agárrese de Cristo que estos son señales del tiempo del fin son señales de los últimos días de que pronto volamos al cielo eche de mano al Hijo de Dios llénese del Espíritu Santo viva en santidad aparte de este mundo asqueroso que pronto se la tarde gloria sea a Dios bendito sea el Señor Jesús y para los días ya terrible cuando la guerra está en su apogeo dice que cuando habla el segundo sello estalla guerra mundial pero naturalmente que la cosa estará carísima y escasa por el sueldo de un día dos libras de trigo sea bendito el Señor Jesús pero mientras hay esa escasez tan terrible aquí abajo esos precios tan altos hay un pueblo que se fue en el rapto que está de bodas sentados en las mesas de Dios comiendo y bebiendo en las mesas del cielo porque no se crea que aquello es humo aquello es un reino real y comeremos y beberemos en las mesas de Dios y Jesús dijo algo que a mí me hace saltar de alegría dijo y yo me ceñiré y me pondré a servirles como que nosotros no merecemos una cosa como esa pero si él lo quiere hacer quiere decir que no lo haga a la de lo que él vive a la de servimos aquí a él viene un día que él nos va a servir a nosotros en su reino arriba a la de lo que él ama el esposo sirviéndole a su novia que estar esposándose con él arriba en las bodas del cordel ¿cuántos se van? mire usted es inteligente no se pierda algo tan maravilloso como esto usted es inteligente a usted lo crearon imagen y semejanza de Dios con inteligencia pero el que tiene inteligencia dice alguno tiene inteligencia busque a Dios dice que Dios no reconoce inteligencia por ningún otro lado usted puede ser un experto en electrónica un experto en cohetería espacial usted puede ser el profesional de más prestigio del territorio puede ser un doctor en medicina puede ser un arquitecto y si no tiene a Cristo se le fue la inteligencia a los zapatos sonríe si el Señor le ama no es inteligente nada porque usted ha agarrado lo temporal ha agarrado las cosas que pasan pero no ha agarrado lo eterno no ha agarrado lo importante lo que va a permanecer para siempre eche de mano a Cristo Jesús y después lo demás viene por añadidura gloria hacia Dios bendito sea Jesús no es pecado que usted sea rico ni es pecado que usted sea tenga una gran profesión nada eso es pecado lo que es pecado que usted respaldas a Dios mientras tiene tantas riquezas terrenales aquí abajo está perdiendo el tiempo es un engaño satánico terrible como el grande que viene para toda la humanidad pronto agarre a Jesucristo primero y después que agarre a Cristo ore a Dios para que le ayude que Él prometió prosperarnos en todo sentido deseo que estéis en salud y prosperando así como prosperen vuestras almas pero oiga oiga el punto tercero prosperando el alma creciendo espiritualmente acercándonos a Él cada día más y después lo demás que venga gloria a Dios miren en Estados Unidos hay gente que son millonarios y son llenos del Espíritu Santo y todo el dinero que tienen están todo el tiempo orando a Dios y en ninguno en canal de televisión noticias que están en la Biblia en el libro de Dios que no mienten y fallan noticias que están los hombres de Dios y mujeres de Dios que practican en esta época para la advertencia de la humanidad córranse a Jesús en esta noche amigo aproveche la buena voluntad de Dios para usted y la buena voluntad de Dios para usted vida eterna avance que está en Cristo Jesús gloria a Dios es el momento sublime de victoria amigo para usted lo trajeron aquí para ser salvado en esta noche para que pase de muerte a vida de condenación a salvación de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús aproveche que eso es gratis Cristo pagó el precio todo está hecho los brazos están abiertos es cuestión de que usted se refugie en ese Cristo y viva gloria a Dios bendito al Señor Jesús el tercer sello se rompió y ese caballo negro mostrando el hambre terrible que vendrá en esos días como causa directa de la misma guerra sea bendito al Señor y dice que el Señor abrió el quinto sello y apareció un caballo amarillo y el que lo monta se llama la muerte así que las cosas son peores todavía ahora en ese cuarto caballo que es lo primero y dice que le fue a la potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo mire eso y calcule eso ahora mismo hay más de 5 mil millones de personas en la tierra y si le da potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo quiere decir que más de mil millones de personas caerán bajo la muerte pero morir físicamente no significa gran cosa si usted tiene a Cristo porque Pablo decía tengo deseo de morirme ojalá me muera ahora mismo decía porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia dijo porque si me muero me voy con Cristo lo cual será mucho mejor pero ese es el salvado ese es el creyente ese es el que tiene el Espíritu Santo ese es el que se arrepintió de corazón pero el que está en pecado ahí sí están las cosas malas porque el que está en pecado se muere y está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio pero en lo que llega el juicio estará una estadía larguita más de mil años en el infierno sonríe si el Señor le ama usted tiene un poderoso salvador usted tiene un Cristo que murió por usted usted tiene una sangre derramada que limpia el pecado de toda la humanidad usted tiene una persona preciosa que es el Espíritu Santo que está siempre buscando hombres y mujeres dispuestos a convertirse para llenar los alabados a Dios y hacer los hijos del Dios viviente y testigo de Jesús aquí abajo gloria sea Dios cuestión de que usted se mueva hacia Jesús el Señor lo dijo claro que el que se acerca a Él Él se acerca a usted también mi alma te alaba Jesús y dice que ese caballo amarillo el que lo monta se llama la muerte y tiene potestad para matar una cuarta parte de la población del mundo eso es lo que viene son los días de la gran tribulación tan terrible esos días que Jesús dijo si no acortar esos días ninguna carne será salva pero oiga la palabra que dijo dijo pero a causa de los escogidos esos días serán acortados se le quedó gente abajo por no buscar de corazón al Señor que están abajo y tiene que acortar los días antes que le hagan pedazos a pobre gente también y el anticristo habrá guerra contra todos esos creyentes que se quedaron sea bendito el Señor Jesús y dice la Biblia y la muerte tendrá potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo pero oiga esto dice y el infierno irá marchando detrás de la muerte esa es la parte triste que muere en esos juicios y se van a la condenación para siempre millares y millares de personas conforme a la noticia bíblica más de mil millones de personas perecerán y se irán a la condenación ¿cuántos van a estar en ese grupito? gloria a Dios que todo el mundo se puso serio y quietecito si usted está en ese grupo porque usted escogió eso no le podrá echar la culpa a Dios nunca nadie le puede echar la culpa a Dios porque Dios envió a su propio hijo a morir por usted Dios envió mire a su unigénito a dar su vida en muerte de maldición muerte de tormento muerte terrible cargado del pecado de la humanidad para redimirnos de la tragedia del pecado muerte de vergüenza ante multitudes que se burlaban de él que sí que el que se pierde porque quiere si el que a él viene no lo echa afuera lo recibe le da poder le da fuerza lo transforma desde la molerita de la cabeza hasta la planta de los pies le da un nuevo nacimiento alabro que el Señor le ama eso no hay religión que lo haga por eso hay tantos religiosos perdidos pero lo hace Cristo Jesús ese es el único que lo hace por medio del Espíritu Santo corre Jesús en esta noche escape gente de que se atarde gente de que las tinieblas cubran la tierra reciba a su Salvador y afírmese que con suena el trompeto usted vuele con el Señor bendito al nombre de Jesús ahora la Biblia añade esto dice y les ha dado matar y nombra cuatro formas como van a matar una cuarta parte de la población del mundo les será dado matar a espada esa es la guerra mundial terrible que viene les será dado matar por hambre no habrá alimento con la lluvia radioactiva de las bombas nucleares que alimento no haber les será dado matar por enfermedades plagas bueno ahora tenemos un inicio y ha permitido algo ahora en este tiempo a mostrarnos un anticipo del tipo de enfermedades que vienen esos días y tenemos el SIDA eso es un reto para la iglesia del Señor Terrible se supone que hay más de un millón de casos de SIDA ahora en la tierra y la ciencia médica no ha podido sanar uno ni uno ni tienen esperanza de sanar un caso no se sabe en cuántos años investigan y hacen cuantas cosas damos gloria a Dios que Dios haya levantado la ciencia médica pero hay cosas que la ciencia médica no puede y si no puede se va a dejar destruir usted por eso ¿hay alguien que puede? a la de lo que se llama nadie ha podido sanar un caso de SIDA en cuanto a la ciencia se refiere hemos visto en las campañas en Puerto Rico y Estados Unidos docenas de personas sanadas de SIDA que hoy en día testifican con certificados médicos en las manos que dicen negativo en letras mayúsculas a nadie lo que él vive quiere decir que Dios ha permitido una plaga tan terrible como esa y lo que están aquí entiendan que esto no es casualidad el SIDA ha venido por los homosexuales esa aberración terrible de la homosexualidad y ahí salió el SIDA un juicio terrible por haber cambiado las normas de Dios ahora ahora es a todo el mundo empezó por ello pero ahora hasta creyentes que yo iba en Puerto Rico predicando la palabra y he visto cuatro y cinco hermanas de iglesias pentecostales con SIDA ellos no habían pecado pero tenían maridos inconversos ¿lo entendidos entienden? gente inconversa que no tiene temor de Dios que corren con cualquier prostituta y 80% de las prostitutas tienen SIDA y después viene la pegó el SIDA a la pobre mujer que vive para Dios y Dios lo permite ¿por qué? para que la iglesia se meta en oración y ayuno y reprenda al SIDA y lo entierre a nadie lo que el Señor le ama porque la iglesia se va a pegar quieta ante un ataque diabólico como ese no se tiene que levantar en guerra lo que pasa es que la guerra no es contra carne ni sangre ni es con armas carnales la guerra aquí es con armas espirituales aquí hay que meterse en ayuno y en oración y en vigilia y en intercesión con lágrimas y con gemidos y en lengua y el SIDA se deshace alabado sea Dios el virus se muere gloria sea Dios bendito sea Dios yo vi un caso de SIDA que trajeron una campaña en un sector de Santurce en Puerto Rico que estaba en frente a la plataforma y lo tenían aguantado entre dos y si lo soltaban se caía al piso tan avanzado que estaba el caso y tan débil que estaba el hombre un hombre joven como de 25 26 años yo le dije agárrese de la plataforma y suéltenlo y no tuvo fuerza para agarrar la plataforma y estar en pie se desplomó y cayó al suelo lo levantaron de nuevo y lo aguantaron pero cuando le oramos entonces no se cayó al piso por falta de fuerza fue que el poder de Dios vino sobre él con tal impacto que cayó postrado como muerto y quedó 4 o 5 segundos pero cuando se puso de pie salió corriendo que parecía un tren expreso y le dio dos vueltas a la plataforma por detrás de la plataforma y por el frente y corrió y después se subió por la escalera me dijo ¡estoy nuevo! yo dije eso es lo que dice la vida que Cristo hace todo nuevo al lado de lo que Él vive estoy sano siento un síntoma estoy mire yo sentí un corrientazo me dijo tan terrible que caí como fulminado pero mientras estaba en el piso sentí ese poder que corría por todo mi ser iba sintiendo fuerzas que entraban fuerzas que entraban en mi organismo nuestra fortaleza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra meses más tarde apareció en una campaña que yo daba en Jallulla que son las montañas allá en Puerto Rico y me dijo he aumentado como 25 libras aquí estoy para testificar lo que Dios hizo conmigo todavía corría al lado de lo que lejamos sea bendito el Señor Jesús pero los días terribles de la tribulación olvídese no habrá fuerza aquí abajo para tomar dominio ninguna de esas plagas y morirán por plagas por plagas por hambre por espadas la guerra terrible que estará sacudiendo todo dice y por las bestias de la tierra no se crea que son leoncitos ni jaguares son las bestias satánicas que estarán gobernando la tierra en esos días y hay que eso con cuidado Apocalipsis capítulo 13 en el verso 1 Juan vio en visión una bestia esa es la primera bestia dice que dice las bestias plural dice que es más de una dice que él vio una bestia que salía del mar tenía patas como las de oso semejante a un leopardo y con boca como de león y dice que esa bestia el diablo le pasó todo su poder le dio su trono y todo su poder y usted sabe que ese es el anticristo y Apocalipsis 13 es la gran tribulación en todo su poseo y la palabra dice que recibió tal poder pero de Satanás Daniel dice no por fuerza propia tiene el poder que tiene ahí nos explica que es el diablo que se le dio el poder y la palabra dice que las naciones tribus, lenguas corrieron detrás de él engañados por él y Apocalipsis 13 7 que vimos hace un ratito dice haga guerra contra los santos y le será dado vencerlos ahora fíjense ahora cómo es que va a vencer a los creyentes hay dos alternativas dos alternativas Apocalipsis capítulo 6 verso 9 dice que multitudes de creyentes que se quedaron perderán el cuello por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo que lo mantiene es decir cuando el anticristo se enfrente con el anticristo dirán soy de Cristo y no un paso atrás y los degollarán por causa del testimonio y Apocalipsis 6 9 dice que aparecen arriba en el cielo debajo del altar de Dios hablando con el Señor Señor hasta cuándo vas a esperar para vengar nuestra sangre los habitantes de la tierra y el Señor le dice descansate un poco de tiempo más en lo que el resto de vuestros hermanos que están abajo también son degollados porque hace esta palabra y los vistieron de blanco oiga eso y para el paraíso tranquilos a esperar a esperar que se acabe esa tragedia sea bendito el Señor esa es una parte como los vencerá los vencerá físicamente pero se van con el Señor pero a otros vencerá espiritualmente porque no se crea que todo el mundo va a tener el valor de resistir la tragedia que viene sobre los que resistan al anticristo con ríese que silencio parece que sea un temporal algunos no podrán resistir porque dice la Biblia que los que se rindan serán marcados por el anticristo una marca en la mano o en la frente o le pondrán el nombre de la bestia o el número de la bestia que es el 666 y esos están sellados para muerte eterna y según los creyentes de Jesucristo por medio del Espíritu Santo estamos sellados para vida eterna esos serán sellados para muerte eterna miren como el diablo imita a Dios en todo Dios tiene un sello de vida eterna y el diablo tiene un sello de condenación eterna y en eso ya es terrible tendrán uno de los dos sellos y el que resista como en los días de la catacumba que los Césares declararon proscrito al cristianismo y el que era cristiano lo mataban lo echaban a los leones algunos negaron la fe se los llevó el diablo pero otros mantuvieron la fe y se los comieron los leones pero se fueron con el Señor porque el que mata es todo de afuera si el de adentro es de Cristo sale más vivo que nunca y se va a nada de lo que él vive sea bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que sea la primera bestia el anticristo que sale del mar mire donde sale ese poder diabólico que se mete en ese hombre eso está metido allá abajo en el abismo en que lugar lo tendrá el Señor ahora a esa rata mi alma te alaba pero saldrá de ahí y entrará en ese hombre y lanzará a la tierra a la gran tribulación y hará pedazos a los creyentes que se queden abajo y los que nieguen la fe que no resistan porque los que no estén sellados con ese sello en la mano y la frente no pueden comprar ni vender nada tendrá controlado todo todo y el número es el 666 mire y ahora mismo en el mercado común europeo donde están los 10 reinos de la Europa esperando al anticristo hay una computadora en cierto edificio que ocupa 3 pisos donde van a caber los nombres de todos los habitantes de la tierra y ya tienen puestas las primeras 3 cifras 666 alávelo que el Señor le ama como se mueve esto el que se pierda porque quiere todo se mueve ahí matemáticamente preciso según la Biblia profetiza es cuestión de agarrarse de Jesús cuando vieran esas cosas vela ahora en todo tiempo si quieres escapar llegó el momento de escapar se acerca el momento de escapar ¿de dónde vamos a escapar? de este mundo un pío vamos a escapar vamos a volar hacia las moradas celestiales ¿cuántos se van? a nada lo que él vive gloria sea a Dios benditos a Dios que no hay cualquier señal son señales de un cumplimiento tan matemáticamente preciso que creen hasta los más incrédulos todo hay entre los ojos de la humanidad preparadito como está en la Biblia ahora dice ahí Apocalipsis 13 verso 11 que Juan vio en visión otra bestia son dos bestias que salía de la tierra y tenía dos cuernos como cordero oiga eso dos cuernos como cordero la cabalada de cuernos simboliza poder para reinar en Cristo en Apocalipsis 5 dice que aparecen siete cuernos que son los siete espíritus de Dios en visión sobre la tierra todo el poder del Espíritu Santo está sobre Jesús siete cuernos la plenitud de Dios sobre Él todo el poder y Él lo dijo todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra nadie más tiene poder nada que Él a través de nosotros manifiesta el poder por medio del Espíritu Santo pero el poder es de Él no es de nosotros es de Él alabra lo que Él vive y esa bestia tiene dos cuernos como cordero que sí que tiene apariencia religiosa apariencia pacífica apariencia muy impresionante en cuanto a aparente bondad o piedad pero tiene boca como dragón dice lo que habla es el diablo alabra lo que Él vive pues sí que hay que tener cuidado porque hay gente que tiene apariencia muy religiosa y vestiduras muy lindas muy eclesiásticas pero lo que hablan es veneno así es esa bestia y dice que ese es el falso profeta dice la Biblia y será el lugar teniente grande del anticristo y hará señales delante del anticristo que hará posible que la mayor parte de la humanidad corran detrás de Él y crean en Él hasta hacer descender fuego del cielo dice la Biblia eso lo hizo Elías alabra lo que Él vive y ese falso profeta lo va a hacer señales prodigios y la gente se queda atónica y correrán detrás del anticristo por las señales de ese hombre son dos bestias ahora dice que provoca a la humanidad y los convence para hacer una imagen del anticristo oiga oiga cómo es la idolatría en esos días los días ahora es un juego de niños al lado de lo que viene ahora adoran un muñequito que tiene un fin ove pero en esos días el asunto es más serio más peligroso provoca hacer una imagen del anticristo imagínense una estatua gigantesca y mete un espíritu dentro de la imagen un diablo en rango general alabra lo que Él vive y la imagen habla y da órdenes y el que no obedezca la imagen que la orden es que adoren al anticristo y la adoren a ella la imagen dice que esas personas son martirizados es decir que todos los creyentes que se han agajado en esos libros y en frente a esa imagen tendrán que sencillamente decir no adoro ese muñeco voy a hablar y puede hacer lo que diga yo soy de cristo y la idea dice que serán desgollados por causa de su fe y el testimonio que mantendrán en esos días terribles sea bendito el Señor Jesucristo que sí que la idolatría en esa época va a ser delante de una imagen que habla hay un demonio adentro que habla alabro que Él vive eso es lo que viene son los días que se acercan ahora fíjese usted como el diablo imita a Dios en todo y su movimiento es a base de una trinidad el dragón que es el diablo el anticristo y el falso profeta son tres el diablo imitando a Dios el Padre el anticristo visible con un cuerpo humano imitando a Jesús con todo el poder del dragón sobre Él y el falso profeta haciendo los señales y las obras como el Espíritu Santo hace que bajo que se las señales y hace las obras una trinidad igualito que Dios sonríase que el Señor le ama pero una trinidad para destruir Satan viene solo a matar robar y destruir y Dios es una trinidad para bendecir y para salvar pero es que está aquí y la gente que no cree que Dios es una trinidad pues fíjese ahí tienen una prueba grande de que es una trinidad porque el diablo lo imita y se hace una trinidad a Él porque sabe que Dios es una trinidad si no lo hubiera imitado eso alabra lo que Él vive Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo pero no son un Dios de tres cabezas como dicen los testigos del diablo ni como dicen otra gente burlona de ahí le dice que es un solo Dios una sola acosación pero se manifiesta en tres divinas personas y en su omnipresencia está sentado en el trono y al mismo tiempo está en la persona de Jesucristo al lado de Él y al mismo tiempo está aquí en la persona del Espíritu Santo que es una persona preciosa que está aquí que se mueve por tu sagrada ahora buscando corazones que estén dispuestos a arrepentirse para tocarlo y ayudarlo para que se abracen con Cristo y se salven esta noche y escapen de toda esta tragedia y todo este engaño diabólico que viene alabamos y adiós al salario se ha bendito el nombre de Dios hay poder en Jesucristo mi alma te alaba Jesús el 666 es el nombre de la bestia cuando yo estaba predicando en Europa era un testimonio y yo me quedé atónito porque de padres de padres gitanos en Europa hay miles de gitanos convertidos pero eran padres gitanos y conversos y le salió una nena y cuando la examinaron los médicos tenía el 666 aquí en el pecho y tratando de sacárselo no pudieron por ninguna forma sacarlo no borrarlo buscaron cuanta solución saben ellos que pueden borrar esto no saben ni de que material estaba escrito ahí estaba como mostrando en Europa que pronto el 666 se manifiesta en ese territorio y de ahí se moverá para toda la tierra engañar toda la humanidad estamos en los días del 666 ya está puesto en la computadora de las Naciones Unidas que está preparadita para que llegue el hombre y ya las Naciones Unidas están esperando el hombre están esperándolo y han declarado que ellos saben que ningún comité puede resolver este problema tiene que ser un solo hombre que tenga la capacidad intelectual y bélica y en todo sentido para poder dominar y unificar todas las naciones dice que el diablo está unido sonríe si el Dios le ama Jesús lo dijo en una ocasión Satanás no se divide busca unidad en su gente porque sabe que en la unidad está la fuerza y nosotros los creyentes tenemos que buscar la unidad también pero no es unidad con hechiceros ni es unidad con idólatras ni es unidad con mundanos ni es unidad con evangélicos que no creen en el bautismo como el Espíritu Santo ni la sanidad divina es unidad con gente que tiene el Espíritu y creemos en el Evangelio completo ¡alabrado sea Dios! unidad entre los creyentes unidad en el cuerpo de Jesucristo ¡alabrado sea Dios! ¡Uy, sasaya, sama! mi país a veces me reta y por qué usted no va a esa reunión van a estar unidos todos Dios dice que sean unos sí, me dice sí, yo digo es verdad de lo único que fuéramos unos pero los del cuerpo no los pegados con saliva sonríase que el Señor le ama mi alma te alaba Jesús ahora hay un movimiento de una super iglesia mundial eso es bíblico y eso lo va a hacer el anticristo todo el mundo vendrá a su religión una estatua que habla imagínense todo el mundo se habla de esa religión y hoy en día es lo mismo hoy en día hablan de ecumenismo donde todo el mundo tiene que estar unido todo el mundo y usted tiene que estar con los hechiceros y con los brujos y con los que clavan por los muertos y con los idólatras ahí con ellos gozándose hermanos es el diablo conmigo no se enoje yo tengo que ver la verdad clara yo quiero que usted se salve que no caiga en un engaño satánico como ese la unidad es en el cuerpo de Jesucristo la unidad entre los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios el Espíritu Santo los que tenemos ríos agua viva hoy somos los que tenemos ríos agua viva tenemos que unirlo estar ahí unidos agarrados los de otros buscando la bendición gigante de arriba y aplastando al diablo bajo nuestros pies gloria hacia Dios son días finales y peligrosos y Cristo dijo un reino dividido no subsiste y oró me parece verlo con lágrimas Padre que sean uno como tú en mí y yo en ti para que puedan creer que tú me has enviado pero Dios tiene que estar unido para que la humanidad pueda creer pueda creer y entre nosotros no podemos permitir al diablo que ponga contiendas ni disensiones ni banderías ni litigas de ninguna clase ni enojo de ninguna clase nosotros no se supone que seamos el muchachito malcriado todavía que se enoja supone que seamos el cristiano con estatura espiritual con madurez espiritual para perdonar a mi hermano si me ofendió y abrazarlo y buscarlo y seguir unidos para arriba en la batalla por las almas perdidas gloria hacia Dios pero esa unidad que es en el amor de Dios que todo lo soporte y todo lo sobrelleva y no se enoja y es paciente esa unidad es entre los creyentes del evangelio que hemos creído en el evangelio completo un Cristo que salva oígalo un Cristo que sana un Cristo que bautiza en espíritu santo y fuego para que no seamos más carnales sino espirituales un Cristo que dice sin santidad nadie verá al Señor gloria hacia Dios bendito sea el Señor Jesucristo son días postreros decisivos finales todo está cumplido pronto marcharán los caballos terribles del apocalipsis y aparecerá el caballo blanco y ahí está el anticristo y aparecerá el caballo rojo y ahí está la guerra mundial y aparecerá el caballo negro y hambre sobre toda la tierra no habrá dinero que compre alimento y aparecerá el caballo amarillo y millares perecerán y se irán al infierno pero antes de que esos cuatro jinetes marchen hay un jinete que también va a marchar como ladrón en la noche descendiendo de arriba de los altos a llevarse al pueblo que le busca con todo su corazón a buscarse el pueblo que con toda su alma y todo su espíritu la adora alabamos y a Dios ese jinete es Cristo Jesús el Hijo de Dios viene el Rey avance hacia Él suelvese gente de que se atarde no se vaya sin Cristo que esta es noche de gloria para usted y noche de bendición gigante para su alma y oiga esto y terminamos cuando yo fui a platicar